Bienvenidos sean todos a mi canal, hoy vamos a preparar esta deliciosa galleta gigante de avena con pasas la receta completa con todos los ingredientes se la voy a dejar en la caja de descripción algo muy importante que vamos a hacer para comenzar es irnos a prender el horno y lo vamos a hacer a 350 grados fahrenheit algo importante también que tiene que tomar muy en cuenta es tener todos los ingredientes a temperatura ambiente y de esa manera usted va a tener un resultado completamente satisfactorio en este recipiente tengo las pasas, voy a agregar agua hirviendo, las voy a mover y las voy a dejar que se hidraten mientras preparamos todo lo demás de la receta tengo la batidora lista y lo primero vamos a agregar el azúcar morena a continuación la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente batimos esto aproximadamente por un minuto y medio hasta que logre verlo de esta manera va a escarbar toda la batidora a continuación agregamos los huevos, el extracto de vainilla y otra vez a batir un minuto y medio paramos, escarbamos nuevamente la batidora y agregamos los ingredientes secos la harina de todo propósito, la sal, el bicarbonato de sodio, la canela molida agregamos inmediatamente la avena entera y batimos por un minuto solamente paramos porque a continuación estaremos agregando las pasas que ya tengo previamente hidratadas y escurridas las agregamos a la mezcla, en este momento vamos a estar trabajando ya sea con una cuchara o con una espátula vamos a combinarlas muy bien y luego vamos a tapar esa mezcla con un plástico y las vamos a dejar reposando en la refrigeradora por 25 minutos este es el molde que voy a estar utilizando para preparar esta galletota la masa ya estuvo reposando 25 minutos, vamos a agregarla en el molde y con mucha delicadeza la vamos a presionar a distribuirla muy bien no es necesario que la presione tanto, simplemente que quede bien pareja en todo el molde estamos listos para meterla a hornear lo vamos a hacer a 350 grados Fahrenheit en ese horno que usted ya tiene previamente precalentado lo vamos a hacer aproximadamente entre 20 a 25 minutos todo depende de su horno cuando ya la vea bien doradita eso quiere decir que su galleta ya está lista entonces usted la va a dejar que se enfríe totalmente y luego la va a partir y va a comenzar a disfrutarla espero haya comprendido el paso a paso de la elaboración de esta deliciosa galleta muchas gracias por haber visitado mi canal adiós por ahora nos vemos en el próximo video e y que